Aquí me siento yo a gusto Ahí traigo mis plebes, son bien aguerridos Y para que sepan, traemos buen equipo Aquí en Buendavilla, son como familia Así ya los miro Llevan pa' mi gente al güey en costura ¡Ay no más! Como ese gente de rancho Tengo mis modales A saber tratarles Tengo muy buenos amigos